Las salas majestuosas de Belvedere en Viena, especialmente las que contienen la adorada obra de Clint, rostros sublimados, cortes encollados, y a un lado, afuera de los extensos recintos, ya casi en la escalera, los cuadros de Egon Schiele se despliegan en una abrupta revelación de líneas, rostros, sexos rojos, abiertos. En el prado, a salas de distancia de un boya siniestro, los rostros lánguidos del greco, sus cristos y sus ánimas alcanzan otra hermosura. Y apenas bajando escaleras y corredores, el único cuadro de Rembrandt en ese museo, una artemisa, titubea una luz exquisita. ¿Quién decide entre dos obras su cualidad estética o antiestética? ¿El que sabe más o el que desconoce más? Tal vez el reconocimiento de la belleza o su reverso sea sumiso a la ignorancia. Tal vez en un puerto donde no haya referencias, el ojo de quienes miramos alcance la limpieza. ¿Quién tiene la mirada despojada de vicios para encontrar el placer en el asombro? Y viceversa. Tal vez solo con el rostro nuevo, los ojos nuevos, sin la resaca de lo vivido, como escribiera Vallejo en los heraldos negros. Serían útiles, quizá otras palabras, sobre todo si consideramos que los valores estéticos son determinados por los que tienen la voz, a veces sin razón y sin justicia, casi siempre, como todo en este raro y hermoso mundo, como escribiera Julio Portazzi. Me atengo a cierto latido, una punzada, una respuesta del cuerpo con alguna película de Kieslowski, un cuadro de remedios varo o un poema de Pesó. Recipiente al fin, compuesto de sentidos, recibo lo que me asombra como a una persona que parece acechar en rincones de museos. Recibo así el placer del asombro, en lugares, amaneceres, palabras, imágenes, como si tuviera vida propia, que a veces también se asoma desde sitios oscuros y terribles. Como a una persona, pues, con frecuencia la miro, la sueño, la beso, y como muchos, a veces también la someto a juicio, la interrogo, busco en libros un respaldo para justificarla. La opinión de algún experto, ya sabes. Pero la verdad siempre me gana, a veces por knockout, esa persona que me asombra, me derriba. Una alta soledad en Machu Picchu, el profundo azul del Tiricami, un cenote oculto en una cueva de Yucatán, las arenas largas de Egipto y sus gigantes, los hondos agrarios de Jerusalén y sus silencios. La recuerdo también una noche en cantos de ballenas grises y en las plegarias místicas de Hildegard de Winkley. Y entonces pienso en Artaud y en Hölderlin, dos deslumbrados. Me sitúan sus ojos desorbitados y se me olvidan las palabras. Y la verdad, me importa muy poco si el objeto de mi asombro, del placer de mi asombro, es considerado estético o antiestético. O al menos quisiera que no me importara por nada. En mi experiencia como testigo, ojos y sentidos al descubierto, prefiero la información de primera mano. Prefiero sumergirme en el mar muerto y escaldar los párpados o subir las nieves del pico de Orizaba en una madrugada azul y congelada. Quitarle la teoría a la cuestión.